El primer día que fui a clase lo recuerdo con un montón de nervios, era un poco como una biesera, o sea, estabas en otra ciudad, la universidad, era como, ¿dónde me he metido? Y poco a poco conociendo gente, conociendo a los profesores. Recuerdo que al principio estaba un poco nervioso porque era en Barcelona, en una ciudad en la que no conocía a nadie y llegaba totalmente de nuevas. Se nos abría un mundo de posibilidades, íbamos a conocer gente con la que compartiríamos los próximos cuatro años de la vida, pero además teniendo que hacer frente a unas expectativas que estaban muy altas porque éramos la primera promoción. Lo primero que me sorprendió fue que había gente de todas las partes de España. Me acuerdo que nos fuimos todos juntos a la cafetería, empezamos a hablar. El momento en que decías, yo soy Laia, yo soy de Vic, ¿y tú cómo te llamas? La verdad que fue un buen primer día para los nervios que tenía. Claro, lo bueno que tiene este grado es que no hay ningún año que es igual. Un día en la Pompeu Fabra es distinto a un día en la Autónoma y un día en la Carlos Terceros. No te puedes cansar. Cada universidad tenía su propio funcionamiento, pero yo creo que eso nos ha enriquecido a todos. El poder disfrutar de tres buenas universidades con métodos distintos, pero con muy buenos profesores. Para estudiar este grado lo primero que necesitas es tener ganas de moverte, de irte a otra ciudad, de experimentar cosas nuevas. No considerar voy a saber mucho de todo, porque eso es imposible, sino que voy a saber un poquito de muchas cosas. Tiene que ser una persona abierta, dispuesta a conocer, una persona curiosa, que se inquiete por la realidad. Luego también diría saber inglés. Han sido muchas experiencias, he conocido a gente fantástica, he podido aprender mucho de distintos profesores. La relación con los profesores en este grado es muy cercana, la verdad. Nosotros en Madrid incluso éramos siete. O sea, esto es un lujo. De mi promoción destacaría el que hayamos sido capaces de mantener lazos después de, digamos, separarnos de ciudades. Yo creo que somos un grupo muy particular. Mezcla constante de personalidades, de intereses, de caracteres. Ha sido un grado que se ha hecho atendiendo las necesidades de los alumnos. Me tienen que subir la nota por esto. Estos cuatro años los voy a recordar con muchísimo cariño. Echaré de menos a todo. Esos dos primeros años en los que nos podíamos ver cada día. A las seis de la tarde en cualquier momento, oye, nos vamos y nos tomamos una cerveza. Es algo que ahora no vamos a poder hacer probablemente. Todos nos llevamos un poquito de todos dentro del corazón. Las amistades que haces en la universidad las guardas para siempre y yo creo que va a ser así.